El Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México será el escenario del Gran Premio Fórmula 1, que se celebrará del 28 al 30 de octubre. Yo creo que llega una mejor etapa para Fórmula 1 y qué hermoso, qué maravilloso, qué bueno que tenemos todavía cuatro años más de Fórmula 1 en México. Es uno de los pocos países que puede presumir México de tener seis campeonatos a nivel mundial. El periodista Ignacio Galván y Sosa recordó los inicios de esta fiesta del automovilismo a nivel mundial. Yo pude gozar mucho de los primeros Grandes Premios en los años 60, en donde por desgracia en el año 1962 se mató uno de los mejores pilotos para mí, el mejor piloto que ha tenido México, Ricardo Rodríguez, en la famosa curva peraltada, cuando no existían las barreras que existen ahora. Ricardo Rodríguez se fue a Europa muy jovencito, tuvo que mentir en su edad para poder que le permitieran correr. Allá se hizo de gran hombre él y su hermano. A veces me han preguntado quién era mejor Pedro o Ricardo, no hay comparación. Pedro corrió 10 años más que Ricardo, pero lo que hizo Ricardo fue algo histórico, despertó el interés del mundo en los pilotos mexicanos. Él contribuyó en gran parte para que junto con el Club Roda y la Ana trajeran el primer Grand Primo de México. Señaló que al paso del tiempo, las escuderías se han transformado, así como la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los autos se manejaban a base de piloto. Ese es el cambio para mi gusto más radical que ha tenido la Fórmula 1 de los años 2000, porque ahora cuenta mucho la cuestión de telemetría, toda la cuestión de, más que nada lo que no manejan los pilotos. No es menospreciarlos, es mi punto de vista, se dedican a apretar botones. Y en aquel tiempo tenías una palanca de velocidad que te marcaba lo que tenías que hacer. Cuando vino Jim Clark, Stuart Granger, cuando vino Mansell y aquellos pilotos que vinieron a inaugurar realmente este autódromo, que además medía cinco kilómetros. Ahora mide un poquito más de cuatro. Teníamos la misma recta, aunque con otra colocación de las barreras, quedan más accesibles. Pero ahora, pues el autódromo se ve más hermoso, más propio de un Gran Premio de Fórmula 1. Estamos a la altura de cualquier autódromo de primer nivel en el mundo. Las instalaciones del Hermano Rodríguez están listas para recibir a las escuderías y aficionados al Gran Premio de México 2016. Con información de Gabriel Vaquero y Gilberto Escobar e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.